¡Vamos! Hola. Oye. Oh, hi. My fault. We're going to bring down Castillo. You win. I hope you fucking kill Castillo. Really. I hope you have a good life. I'm starting to have a good advice for you. Let's go, go, go. We're at the gold. Let's go. Oh my gosh. Let's go. Oh my gosh. ¡Gracias! 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 ¿Qué? Maximus Matanzas is... ...fucking dead. Radio Libertad is dead. We were the mouth of the revolution. Mouth? Mouth. And you know what's even worse? This bottle is empty. How fucked up is that? You and me got a date with some cervezas and then those cervezas friends and family and cousins every fucking cerveza on this whole stupid island. I have a plan. There's some soldiers here and they have booze but they don't need it like we do. Liberate the cervezas, daddy. Hahaha Fucking get your liver ready. We're gonna put that little guy through the ringer. Hola. Hi. Looking for trouble? A reminder from the Protectores de la Patria. Report any suspicious activity to the PDP immediately. Okay. Watch yourself, Danny. Hey! Oh! Over here! Don't you beat me? I need some gun! Help me! Where's... Where's... Not over here! Don't you get off! That's right! Shit! Poor threats. ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué te obtienes?! ¡No a lo menos! ¡Bicho! ¡Nos futuro es ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Priority's way! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey! ¿Dónde estás, hombre? ¡Dani! 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 ¿Dónde te vas? ¡Dani! ¡Dani! ¡Dónde está un héroe muy grande aquí! ¿Es eso una caca? ¿Dónde encontraste una caca? ¡Dónde está una caca! ¡Dónde está un héroe muy bonito! ¡Dónde está un héroe muy bonito! ¡Dónde estás! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Oye! ¡Viva libertad! ¡Libertad necesitamos! ¿Estás listos? ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos allá! ¡Denny! ¡Rico! 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 ¡Camlín! How do you become a Geuría?. ¿Qué? Like... idal Libertal. Does Clara give you a test? ¡Ya, Bicho! She makes you get up at like. Four in the morning. And do pushups. ¿What? ¡Ya! A thousand. Stop! Her buddy, Juan, shaves your ass and spanks you. Y si pucas, ellos te hacen que hacer el matrimonio. ¡Muy! ¡Qué diablos! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Muy llevan la chingada! ¡Fuckin' math! ¡No way! ¡No way! ¡Voy! ¡You're full de shit! ¡You're lying! ¡Since cuando te... ¡Oh, shit! ¡You're okay! ¡My savior! ¡Oh, sí! ¡Since cuando te querías ser un guerrilla? ¡No me importa! ¡Guerrilla! ¡Dani! ¡Gate! ¡I can't look at all graffiti! ¡It makes my heart feel like a bag of dog shit! ¡We need to cover it up! ¡Go, Dani! ¡Paint my pain! ¡Because...! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Yo're okay! Ok, eso es cada uno. ¿Puedo hacer el máximo batanzas? ¡Ahora! ¡Puedo hacer todos los que en esta ciudad escuchan! ¡Mucho! Mi pequeño chalupa. Creo que es hora de hacer algo real guerrilla. ¡Polue mi! ¡No puedo crecer! ¡No puedo crecer! Clara Garcia, end your bullshit. Broca esta shit, bicho. Let's make Saguna fucking dance. Vo' libertad. With the blood of Patriot. Cunho, sí. That is a lie. I'm going to remodel Maria's office. Hang on. There's a password? Ay, venga. Um, one, two, three, four. Wait, that worked? Wait. I'm sorry. ¡Gracias! 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 ¡Fuck you all, María! ¡Gracias! ¡We are alive! Dani, could you keep it the fuck down? I am trying to concentrate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Boom! ¡Gracias! 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 Talia, Palo, ¡I miss you! ¡We... ¡We should go! ¡I think I'm done with this town! ¡Then... ¡Let's get out of here! ¡Gracias! ¡It's not fair, man! ¡He he he! ¡You're right! ¡He he he! ¡What is it? ¡You! ¡I mean, you! ¡Look at you! ¡Look at you! ¡You wanna do something! ¡You go out there and do it! ¡People see me! ¡They take fuck up! ¡They see you! ¡And it's... ¡Wow! ¡The God of Yara! Eso no es lo que la gente ve. Es maldita, es maldita. No. Ellos ve esto, no es así. Pero yo estoy bien con eso. Sí, porque eres un maldita. Sabes, antes de Libertad, yo tenía dos amigos mejores. Justo como tú. Lito used to joke que no somos nada más números para el resto de Yara. Lito, yo fui Lóquí Orphan 13 en la escuela de Esperanza para el Lost. Luego, Cadet 2683. Y después de eso, trafí 0418 para construir Castillo's paradise. Cuando Lita murió, ella me llamó la Lóquí. Como un idiota, pensé. Pero aún solo un número, Dani. Y nadie. Pero yo no estaba escuchando. Ella sabía que yo todavía tenía la oportunidad de ser quien quería ser. Ella me dijo no a perderlo. Para actuar. La gente ve lo que quieren ver. No hay un número. No hay una arma. No hay una guía. Es como tú. Yo uso esto. Y tú. Tú uso eso. ¿Eh? Sí. No hay un número. no hay un número. Pero yo puedo ver algo. ¡Suscríbete al canal!